La última promoción del Liceo Francés de Alicante ha disfrutado de su acto de graduación en la finca Villamarco. Alumnos, familiares y profesores han asistido a la entrega de diplomas en un ambiente de sensaciones encontradas. La alegría de comenzar una nueva etapa en la universidad se mezclaba con la nostalgia de abandonar un centro donde la mayoría ha permanecido 15 años. Es hora de decir adiós y por muchas ganas que tengamos de marcharnos, es inevitable saber que echaremos de menos el Liceo Francés de Alicante. Es hora de lanzarse al mundo porque, a partir de este momento, es todo nuestro. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, es algo muy importante para mí haber estado aquí 15 años y supone una transmisión de valores sobre todo, que es lo más importante para mí, la solidaridad, la convivencia sobre todo y el hecho de saber que siempre alguien está al lado nuestra para ayudarnos y saber que podemos contar sobre todo. Esto creo que es uno de los valores más importantes del Liceo. En mi opinión, en el Liceo hay una ayuda muy personalizada para cada alumno. Creo que es algo que se dice siempre de este colegio, pero es que realmente nos abre muchísimas fronteras y no solo por las lenguas, por las amistades y las conexiones que hay. Convivir con gente de diferentes culturas, yo creo que además de amistades, nos aporta una gran apertura tanto mental como de fronteras y horizontes. Esta promoción ha tenido dos padrinos, ambos relacionados con organizaciones sociales. El señor Patrick Blanc, presidente de la ONG francesa Resteau du Coeur, y el señor Javier Blanes Jimeno, presidente autonómico de la Cruz Roja. La educación no es simplemente aprender el francés, el español, la historia, la matemática. La educación es aprender a ser un ser social, un ser humano entier, y la solidaridad es lo que nos relie los unos a los otros. Varios alumnos recibieron diferentes premios y distinciones por méritos académicos, incluidas dos becas para estudiar en Francia durante cinco años. No olvidéis nunca lo que os ha enseñado este liceo y decir con orgullo que estés al liceo francés de Alicante y yo estudié en el liceo francés de Alicante. ¡Bone route a todos! ¡Aplausos! Aplausos